Como saben hay una sección en mi canal que se llama al p***o límite Aquí probamos cualquier tipo de dispositivos y como dice el nombre los llevamos al límite En esta ocasión tengo a mi disposición el 2GS89 Pro Actualmente considerado uno de los móviles más resistentes del mundo Esto debido a su certificación IP69K Que te aseguro en algún momento habrás escuchado hablar sobre el IP68 Que comúnmente hace referencia a que un móvil se puede sumergir en el agua sin miedo a que se dañe Cada número determina un grado de protección El primero es su protección hacia sólidos Bien puede ser polvo, arena o partículas muy pequeñas Y el segundo dígito vendría siendo su resistencia hacia líquidos Entre más alto el número mayor resistencia tiene En este caso la mayoría de los móviles suele ser IP67 o IP68 Pero ¿Qué vendría siendo IP69K? Bien, eso es lo que averiguaremos conforme avance este vídeo Tengo en mis manos el 2GS89 Pro El cual además de considerarlo como uno de los móviles más resistentes del mundo Creo que es literalmente el móvil con mayor cantidad de batería Pues cuenta con ni más ni menos que 12.000 mAh El equivalente a aproximadamente 3 móviles de gama alta Y sí, es un móvil bastante pesado Entre sus características principales podemos mencionar su batería de 12.000 mAh Una carga rápida de 65W Un procesador MediaTek Helio P90 Integrado con 8GB de RAM y una memoria de 256GB de almacenamiento Es un móvil que estéticamente se ve bastante robusto En el lateral derecho nos vamos a encontrar los botones de volumen y el botón de encendido Este botón de volumen también funciona como un sensor de huella dactilar Lo cual permitirá desbloquear el teléfono de una manera bastante rápida En el lateral izquierdo contamos con la bandeja de la tarjeta SIM y un botón que es básicamente para que lo configuremos como queramos Simplemente tenemos que acceder a los ajustes del dispositivo y en funciones encontraremos la de tecla lateral Y ya aquí podremos configurar una acción para la distinta cantidad de toques que le demos Por ejemplo si le doy un solo toque entonces hará una captura de pantalla En cambio si le doy dos entonces abrirá la linterna Lo cual en este caso considero que es un botón bastante conveniente Ya en la parte inferior tenemos la entrada del cargador Cargador que viene con una entrada tipo C y una USB El cable que viene por defecto es de C a C Y ya por último el jack de 3.5 para poder conectar nuestros auriculares Antes de continuar con el vídeo me gustaría hacer una pequeña aclaración Y es que como saben yo no soy un canal de tecnología Simplemente me gusta divertirme cuando hago este tipo de reviews Cúlpenme si esta review no es tan técnica como en otros canales Hago lo mejor que puedo con el conocimiento que tengo Es la primera vez que hago algo así desde hace dos años Así que hay muchas cosas que iré aprendiendo sobre la marcha conforme haga más vídeos de este estilo Una vez explicado esto ahora sí podemos continuar con el vídeo Un pequeño detalle que se me había olvidado mencionar es que esta es una colaboración con Batman De hecho no sé si notan que la parte trasera es literalmente la cabeza de Batman Y de hecho como acaban de ver también contamos con luces LED en la parte trasera del dispositivo No son nada excesivamente espectaculares Pero se puede configurar para muchas alertas y efectos Igual con 12.000 mAh de batería no creo que debas preocuparte porque se drene Siendo completamente sinceros es un móvil que no luce por su rendimiento Sino más bien por su aguante El tiempo que llevo probando este móvil lo considero el regalo perfecto para un familiar que trabaja en la construcción o en campo abierto Donde no se tendría que preocupar por quedarse sin batería O por guardar el móvil ya que está lloviendo o que tenga que cruzar un río Hay un sinnúmero de ejemplos en el que este móvil definitivamente es una buena compra Pero si esperas de este móvil algo para jugar videojuegos definitivamente no es una opción Para probar su resistencia decidimos hacer un par de pruebas Donde muy probablemente dividiré este vídeo en dos partes La primera que es esta donde haré las pruebas que se me han ocurrido Y la segunda donde haré lo que me digan en los comentarios Por lo que si me dicen exequias ponlo en agua y mételo en el congelador por 12 horas lo haré Como dije soy bastante nuevo en esto así que ténganme algo de paciencia Para irme aclimatándome a lo que venía la primera prueba la hicimos a 24 centímetros Algo bastante leve para empezar Como podemos observar no recibió prácticamente ningún daño Salvo unas pequeñas rajaduras en las esquinas La siguiente prueba ya es algo más común Por la calle sacas tu móvil del bolsillo pero se te cae Algo que creo nos ha ocurrido a todos al menos una vez Ya aquí podemos notar más golpeados los bordes Pero de momento nada que afectara mucho el dispositivo Pero nos dimos cuenta que de hecho eso era un case y que el móvil estaba debajo Pero bueno soy exequia sabes este tipo de cosas siempre pasan Ahora vas hablando en el móvil pero se te cae nuevamente También te digo yo que estoy bastante pendejo eh para que se me caiga cada rato Y a esta distancia podemos apreciar algo golpeadas las esquinas Aunque a un punto de favor es que a esta distancia cualquier otro dispositivo ya se hubiera roto Así que de momento está pasando las pruebas como se espera Para la siguiente prueba también quise hacer algo distinto y grabar la perspectiva del móvil también El ejemplo de esta va a ser que tu amigo te pide el móvil y tú como buen samaritano se lo prestas tirándoselo a la cara En esta prueba fue más de lo mismo Un par de golpecitos pero nada que se viera realmente exagerado Para parecer siempre lo más afectado serán las esquinas Para que no diga que la mano de Jack amortiguó la caída en la anterior prueba Debimos a tirarlo pero que cayera en seco Y vuelvo a repetirlo cualquier otro móvil a estas alturas ya estaría roto Esta prueba es hasta el momento la que más ha afectado al dispositivo En la parte frontal ojo a la mica protectora no a la pantalla se le abrió un hueco Y en la parte trasera en el lateral izquierdo vemos como ya tiene indicios de golpes Nada excesivamente fuerte pero ahí está Ahora nos subimos a un puente elevado para poder arrojarlo desde ahí y ver que tanto aguantaba Aunque ahora es que me fijo creo que esta distancia era menor que la prueba anterior Le voy a aclarar que le he quitado el case para maltratar un poco más la carcasa De tenerlo puesto creo que le afectaría un poco menos Luego subí al siguiente piso y neta si me dio un chingo de miedo porque no estoy acostumbrado a esto ¿Sabes? Al culo estábamos más o menos a unos 65-70 metros Cuando vimos el móvil los golpes que tenía ahora estaban más pronunciados Entonces como la cámara o la pantalla seguían intactas No obstante la carcasa si se veía bastante afectada La siguiente prueba fue resistencia al agua No pregunten por qué sale chocolate esto es México El clic con la perspectiva de afuera no se grabó pero la perspectiva del dog estuvo intacta ¿Se escuchará el audio? ¿Se escuchará el audio ahora que está bajo el agua? Hola quiero mandar un saludo a... 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 A quien le mande un saludo Quiero mandarle un saludo a Jackpot Porque está ayudando con este video Ahora ¿Recuerdan cuando les dije que era IP69K? Esto significa que aguanta a altas temperaturas y también agua a presión La siguiente digo yo que pude haberlo dicho hace 5 minutos y no hubiera pasado nada Y mi agua podrá estar culera pero la presión está bien chida Lo estuvimos mojándolo por un buen rato Y sinceramente no afectó en absolutamente nada Para probar la temperatura lo pusimos en agua caliente Y admito que no estaba hirviendo Pero estaba bastante caliente Digo porque pongo mi mano como si nada Pero es también porque estoy bien pinche acostumbrado ¿saben? Sí, estaba bastante caliente Y vuelvo a tener que comprar un termómetro para poder probar esto Y que no piense que soy un pendejo que estoy diciendo mentiras Lo único que pude observar de todo esto es que la mica protectora Si se hace estaba despegando Pero por todo el funcionamiento del dispositivo La verdad no afectó en absolutamente nada Hasta este punto el móvil se ha comportado bastante bien Sé que quizás no me enfoqué mucho en la batería Pero es que tampoco hay mucho que decir Es un móvil con una durabilidad extremadamente alta Para un público muy específico Los 8 GB de RAM te permitirán utilizarlo sin problema Un procesador bastante normal El cual no podemos decir que es una bestia Pero que tampoco es tan malo Pero a repetir que no es un móvil para jugar en absoluto Ahora sí me gustaría saber ¿Qué pruebas les gustaría que hiciese? Si este video tiene mucho apoyo Obviamente lanzaría la segunda parte También sé que es algo relativamente nuevo en el canal Por lo que puede gustar como no puede gustar Así que simplemente es cuestión de solo probar Recuerda que también puedes apoyar Uniéndote a los miembros del canal Con tan solo un dólar No tendrás beneficios como ver los videos Antes que las demás personas Poder comentarlos con los emojis personalizados del canal Y por supuesto tendrás una medalla de fidelización Que cambiará dependiendo de la cantidad de meses Que te mantengas siendo miembro Además de que si te conviertes en un miembro élite Te saludaré al final de los videos Si quieres ser parte de los miembros del canal Solo tienes que darle al botón de unirse Que aparece al lado del de suscribirse Y de esta manera podrás formar parte de los miembros del canal Y de esta manera podrás Que vean